muy buenas a todos bueno pues hoy os traigo una guía un tutorial de cómo transmitir desde la pc 5 sin capturadora pues con vuestro obs o vuestro programa favorito de transmisión y con el overlay y las alertas y todo lo que queráis poner desde play 5 vale bueno pues vamos con el manual y yo bueno yo ahora mismo estáis viendo el genshin impact en pantalla que está en la play 5 así si yo le doy aquí veréis que es play 5 vale y estoy sin capturadora ni nada bueno pues os voy a enseñar el pequeño tutorial de cómo se hace a ver si puedo capturar la pantalla para que lo veáis vale aquí vamos a agrandar aquí para que veáis lo que es la configuración a este trozo de aquí no hacerle caso porque ahora mismo como estoy capturando pantalla es lo que tengo en pantalla para que hoy pero lo que nos interesa es esto de aquí vale bueno pues lo primero que tenéis que hacer vale es instalar este programita pero me voy a minimizar todo vale el ps remote play vale lo tenía aquí ps remote play que lo podéis descargar desde esta página de aquí de internet remote play ps aquí arriba tenéis la página para pc 5 bueno pues simplemente entrar y descargáis el programa se está y el de éste y nada se descarga solo se instala y aquí ya no tenemos que mirar nada bueno pues voy a cerrar aquí vale para arrancarlo desde primera hora bueno ya lo tendríamos aquí arrancamos nuestro ps remote play vale lo primero que nos va a pedir es bueno se va a poner a detectar una consola a mí como yo la tengo detectada directamente está pero saldría buscando consola la tenéis que tener en la misma red que tengáis el ordenador vale bueno pues yo le doy aquí a conectar buscando comprobando red veis que me está buscando ella me ha conectado me dice que me he conectado mediante uso a distancia vale acordaos que tenéis que conectar el mando que hacía de ps4 o de ps5 al ordenador para poder jugar vale no tiene las veis que no tiene la ninguno va a tiempo real como si estuviese la en la propia consola bueno pues ahora que lo tenemos así vamos a explicar esta parte de lo ves bueno esta es el obs vale el streetland de obs vamos minimizó aquí otra vez para que lo veáis este de aquí el obs estudio vale bueno para arrancamos el obs estudio y ahora nos vamos a venir aquí vale a donde pone fuentes vale pues le vamos a agregar una nueva perdón a donde pone escenas vale primero hay que crear una escena pues yo le he puesto una que es captura de vídeos es crear una escena vale y ahora una vez que tengamos esta escena aquí no salen las fuentes bueno pues esto de música la he creado yo por si queréis ponerle música aparte si le doy suena una música pero con la música de espera te voy a parar la captura del del juego que estaría en ventana vale y bueno pues le podéis poner la música lo que queráis vale vale bueno pues lo primero que tenemos que hacer es irnos a captura de ventana vale está la captura de pantalla ya la vamos a cerrar vamos a ver no no puedo cerrarla porque si no no viene bueno captura de ventana lo estáis viendo aquí vale bueno pues le doy aquí a captura de ventana le dais a propiedades se os va a abrir esta pantalla y tenéis que buscar remote play está de aquí pues perdón que no la quiere coger pese remote play vale a veces no aparece entonces lo que seis que abrir la ventana porque si está minimizada a veces no la encuentra la bris y debe de aparecer vale ahí ya tenemos pese remote play si no cerráis abrí un par de veces y ya está y ya tenemos aquí nuestro juego vale ahora que es lo que haríamos pues bueno vaya streetlap o a donde vosotros queráis y ahora le agregáis lo que es como ya si estuvieseis desde pc le agregáis el navegador bueno yo ya tengo el obs creado vale pues por ejemplo las alertas todo lo que quieras pues el overlay por ejemplo yo ya lo tengo creado lo voy a añadir vale bueno pues ya lo tengo añadido le voy a añadir también le voy a añadir también pues lo mismo el navegador los seguidores añadimos los seguidores que yo los tengo creados vale y ya lo único que me quedaría bueno es configurar las pantallas donde lo quiero donde lo quiero poner el tamaño esto ya es a vuestro gusto vale bueno pues si ahora nos vamos a quitamos ya lo que es la ventanita esta que estamos capturando la captura de pantalla ya si veis tenemos aquí los seguidores tenemos aquí arriba el último suscriptor que esto bueno pues lo podemos configurar ahí vale ya a nuestro gusto el último suscriptor el último todo ya tenemos nuestro belay que queremos alerta pues le metemos las alerta el mismo sistema que si fuese desde desde pc bueno pues ya lo habéis visto espero que el vídeo os haya servido de cómo transmitir con 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 no hay con obs con alertas con tu overlay desde una pc 5 directamente y sin capturadora bueno pues si os ha servido el vídeo y el manual pues ya sabéis un like y todas esas cositas que se dicen suscribiros al canal y todo lo que queráis venga pues nos vemos en el siguiente hasta luego 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 un like y y y y y